Hasta las instalaciones de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, llegó María Teresa Estrada a denunciar que está siendo asediada por la policía en el departamento de Huaco. El pasado 8 de octubre su vivienda fue allanada. Sin orden alguna, ella apoyó los autoconvocados que levantaron tranque en esa zona. Me siento acosada de la policía del empalme de Huaco, del capitán Melvin Jarquín. El 8 de octubre estoy en mi casa sentada viendo la noticia. Cuando yo le digo a mi niña a mirar, le digo yo qué pasó ahí en carrera, entonces me dice ella, mamá, no, tranquila, me dice ella, pero ella no me quiere decir a mí nada. Pero en eso que ella, yo me levanto, levanto una cortina y quedo viendo que la policía viene en carrera sobre mi casa, mi vivienda. Y lo que hago yo es levantarme, puedo ver en la silla, agarro a la niña, salió caminando y me quedé parada. Entonces corre una policía y dice, no, entretenéla ahí, le dice. Entonces le dice a un policía, agarrar y la ponés contra las paredes. Entonces yo le digo, ¿por qué? Le digo, si yo no estoy haciendo nada. Estoy en mi casa. No, me dice que la autoridad sí tiene que ser. Entonces, bueno, está bien, tranquilo. Le digo, me quedé. Y después me dice, venimos a llenar tu casa. Me dice, porque tenemos una denuncia. Me dice, vos tenés armas, escopeta y bombas, lanzamorteros y hechizas. No, tranquilo. Le digo, yo le doy lugar a que revise mi casa. Yo no tengo nada, yo estoy libre. Le digo, yo le sirvo a Cristo. Y a usted también, si quiere, yo le sirvo. Le digo yo. Entonces se puso a reír. La denunciante dijo que la sed y persecución contra los azul y blanco no se han detenido. Varios jóvenes se han exiliado por esta situación. Por pensar diferente. Sí, nosotros somos autoconvocados de Huaco, del empalma de Huaco. Y eso ellos no respetan, no respetan la opinión de cada quien. Entonces yo le digo a ellas, que a ellas, mis hijas, pues no tengamos miedo, hay que seguir adelante. Tenemos que, queremos tener este, no queremos tener ningún autoconvocado aquí en la ciudad. Eso nunca lo van a quitar. Eso nunca me lo van a quitar a mí. Entonces yo prefiero, le digo yo, estar así, no andar ganándome 200 pesos que ellos compran. Compran a los que van a apoyarlos, a ellos. Y entonces yo no quiero eso, que me anden reprimiendo ni a mis hijos, ni a mí. Y si algo me llega a pasar a mí, es casas a ellos, a los paramilitares que yo tengo al frente de mi casa. Y tengo mucho temor que me vayan a hacer a mí, a mis hijos y a mi familia. Yo soy una mujer trabajadora, yo lucho para mis hijos, sacarlos adelante. Ellos me preguntan que quiénes me patrocinaban a mí, que quiénes me ayudaban. Entonces yo le dije que nadie, yo trabajaba por sí sola. Noticias 12, Armando Amaya.